Con botellitas Con botellitas Con botellitas Linda caribeña, muévete conmigo Goza de lo lindo, bailando un poquito Haz de esta azúcar, sí que te añade mi ritmo Caribeña, gózalo, caribeña, báilalo Caribeña, bátelo, así Caribeña, gózalo, caribeña, báilalo Caribeña, bátelo, así ¡Eso! ¡Azúcar! Linda caribeña, mueve tus caderas Mara en la cintura, una meñadita Con un paso al frente, sí gozando de este ritmo Caribeña, gózalo, caribeña, báilalo Caribeña, bátelo, así 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 Caribeña, báilalo, caribeña, báilalo Caribeña, báilalo, caribeña, báilalo Caribeña, báilalo, caribeña, báilalo Caribeña, báilalo, caribeña, báilalo Caribeña, báilalo, 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 caribeña, báilalo, caribeña, báilalo Gracias por ver el video.